No se agarra así, Racky. Oye, agarrame esta, culiado. Uy, la postura, la postura. Salio, ¿no? Vamos a tomar la idea de puta. ¡Oh! ¡Se me está transformando la corneta en titón! ¡Qué mal timing, weón! ¡Qué mal timing, weón! No estoy mirando. No estoy mirando. ¿Cuáles son las chances, weón? Vale, tengo que pegar la patada de cangur a la otra instana, weón. Ahora, 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 focho, al medio, siéntala. ¡Oh, weón! ¡No, qué es! ¡Oh, culiado! No le pude encontrar el ángulo, weón. Voy de vuelta al arco. La saco, la saco, la saco. Estoy acá, estoy acá, estoy acá. ¡Pero! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡A saco, la saco! Para, 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 para. Sofi, tirame la E. Tirame la E. Acá hacemos un montaje para YouTube. Deja un video. Deja un video, tí, que para YouTube. Deja un video, tí, que para YouTube. ¡No, tí, tí, tí! ¡No, tí, 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 tí! ¡No, tí, tí! ¡Dale, dale, hermano! ¡Oh, me encantó! ¡Oh, me encantó! No, dejen, Sofi, no, dejen. He hecho unido de este punto. Ok, no te mueras porque acá haces el video para ayudar. No, no, no puede morir nadie, no puede morir nadie. Te buféo, hermano. Ok, hay que pensar el título ahora mismo. Parezco un loco culiao. ¡Culiao le pegó una patada al... Le pegó una patadita al Sikar. ¡Pero, como era el Sikar, se saca un cocker así! ¡Le pegás a Sikar! ¡Le pegás a Sikar! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, Sikar, culiao! ¡Oh, culiao! Estuve en su baja loca, ¿sí? ¡No, no, no! ¡Poder, Sikar, puro abuso! ¡Buena, buena, buena! ¿Me puedes decir Oni-chan? Por eso creo... ¡Oni-chan! ¡Para, para, para! ¡Volví, volví, volví! ¡Se volvió loco, se volvió loco! ¡Ey, quiere enviar rápido, quiere enviar rápido! ¡Ey, milen, es que gana, ¿sí? ¡Pueso, manda, oye, manda, oye, manda! ¡Chulo, le amantra, Emma, trae, corre, corre! ¡Penta, penta, 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 penta! ¡Pasic To, boludo! ¡Pasic To! ¡Te doy, te doy, te doy! ¡No, vamos, tío! ¡Aquí, atac, 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 atac... ¡Oye, cállate, rolando, cuyo! ¡Oye, cállate, rolando, cuyo! ¡Oye, cuando termina esta wea! ¡Cállate de tiro! ¡Atentos! ¡Esto se puede, esto se puede! ¡Oh! ¡Uy, yo también se puede en el... ¡Uy! ¡Hoy en uno! ¡Hoy en uno! ¡Uy, hu! ¡Ola! ¡Centro, centro! ¡Va, va, 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 va! ¡Ooo! ¡Pegar a la de tracu! ¡Increíble, loco! ¡HOLA! 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 ¡Se viene el torneo de ensala! ¡Chang! Jugué muy gote! ¡¡Las bichas! ¡Las bichas! ¡Las bichas! ¡Te lo digo! ¡Ya! ¡Ah! ¡Que puta la wea! ¡Se venía el medio de tiro, weon! ¡Okay, ahora! ¡Ués de culiao! ¡Está es por ti, está es por ti cuca, weón! ¡HOLA! ¡A la chile! ¡Chile! ¡Chile Lunes! ¡Vamos a por Chile Lunes! ¡Vamos por Chile Lunes! ¡Se metió un culiao! ¡Nos culiao! ¡Oh, no! Los chicos, los chicos! Tenefica, Tenefica, Tenefica Tenefica, Tenefica Mira, mira, le decía chico Oh 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 Se mataron Javi, bueno Javi ¡Hala! Esto le pasó por arriba, mío What the fuck? Que hiciste? ¡No! El camino de todos los seres vivientes del mundo Oh, qué hueona la Sofía Nadie se lo dice en la casa alguna vez Nunca han escuchado a esa hueá No sé qué le digan Sofía acá Hueona loca Desquiciada No me toques Está detrás de ti, Vicente Detrás de ti, imbécil Uy, esa hueá fue de película ¡Hola, hueón! ¿Qué? ¿Tengo que salir en el programa de la LLA, hueón? ¡Ay, concha de...! Oh, se me había olvidado, concha de tu madre, hueón ¿Dónde se cae? ¿Dónde se cae? ¡Concha de tu madre! ¡Ricardo estúpido! No puedo ponerla, culiao Me cuesta caleta Clara Sólo consecuencias ¡Gracias! Ok, ok ¿No era ser ver tan en una Amau? Oye, break, break ¿Qué? ¡Gracias! Un arma ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pero mira atrás! ¡Mira atrás! ¡No puedo mirarme atrás, güey! Ya, vos, estoy bien ¡Está bien! ¡Vamooo! ¡Estamos por ahí! ¡Atentos, atentos! Tengo la jugada en mente, tengo la jugada en mente. ¿Qué está haciendo ese hueón ahí? ¡Dios mío! ¡Estoy esperando alguien! ¿Pero Piglet? ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Buena, G3! ¡Estoy jugando bien! ¡Oh, ese escudo es muy... Me morí, me morí, OneFat! ¡Oh, Dodge! ¡Me pasqué a un pibos! ¿Qué pasa, Perry? Acá representando a la liga de Latin America. ¿Qué es la liga de Latin America? ¡La liga de Latin America! ¡Todo el mundo! ¡Ahí vos se matas, papi! ¡Es un baiteo para vos! ¡Mano! ¡Oh! ¡Se muere, se muere! ¡Está con Ingrail! ¡No me lo roban! ¡No me lo roban! ¡Man, das asco! ¡Te das asco! ¡Se me delició! ¿Qué querés que haga, wey? ¡Ah, man! Voy a pegar a un desodorante que estoy... ¡Ellión garraja! ¡Me metan la voy de una, igual! La metimos de una, pero... ¡Ya! Llegó el boli, tiró en adelante... Che, ¿le cancelás ahí, Sophie? ¡No, está! ¡Vos se agarré el pelo de puta! ¡Vos se agarré el pelo de puta!